que tal parcerios como estan bienvenidos nuevamente a un video pero esta vez no es un video de ningún gameplay esta vez es un unboxing de una palanca que traemos un mod para el G29 la traemos totalmente importada desde la pagina de Aliexpress para todos aquellos que nos gusta llevar un poco mas alla del tema de la simulacion esta vez adquirimos algo para el canal para jugar mejor vamos a destaparla vamos a ver que nos trae por aqui aqui tenemos la parte de manual como ustedes pueden observar aqui vienen las especificaciones a ver que mas tenemos por aqui especificaciones, configuracion, ok todo esta perfectamente muy bien explicado tenemos para que la podemos usar por ejemplo para la palanca LG29, aqui tenemos para la palanca TH8A bueno perfecto eso no nos interesa ya lo miraremos en la parte de instalacion y aqui como tal vamos a ver que nos trae nos trae estos adaptadores a ver si adaptadores con su llavecita ALEN bueno esto no se como se van a usar yo los mirare a la hora de instalarlos y como tal aqui esta la palanca lo que nos interesa vamos a sacarla esta un poco apretada vamos a dejarla aqui con mucho cuidado y vamos a mirar que mas trae ok no trae nada mas eso lo vamos a dejar vamos a poner a un lado y esto es lo que quieto quieto y esto que es lo que nos interesa vamos a dejarlo aca vale esta es la palanca como tal ahi pueden ver tiene muy buena calidad vale tiene muy buena calidad pinta muy bien y esta muy economic y lo que mas me gusto es que ya viene configurada ya simplemente es conectar y configurar como ustedes pueden observar aqui trae uno dos y lo que mas me gusto fue este este le podemos dar un uso como para freno de motor o otra cosa y ahi tiene unos detallitos que me gustaron muy bien como lo pueden ver a ver enfocate perfecto la calidad como tal esta bien el material esta bien vamos a mirar el largo del cable que es una parte que me interesa mucho porque yo no tengo la computadora cerca aproximadamente aproximadamente 1.50 de cable pues esta bien esta bien pense que era mas corto pero la en realidad nos puede servir aca como pueden ver tenemos dos tornillitos que lo usaremos para adaptarlo a la G29 ok vamos a la parte de la instalacion que tal parceros ahora llego la parte de la instalacion es muy sencillo simplemente con la ayuda de la uña retiramos esta partecita de la tapa del volante del pomo con un destornillador de estrella muy facilmente vamos a aflojar un tornillo que trae en la parte interior sin aplicar mucha fuerza para no estropear el mecanismo que trae la palanca dentro y lo sacamos y con la misma tapita les recomiendo colocarla ahi para guardar el tornillo y que no se vaya a botar vale cuando compramos el mod le vamos a llamar el mod de las 18 velocidades vienen tres adaptadores esos tres adaptadores tienen una longitud un diametro interior de acuerdo a cada a cada volante que se va a adaptar en este caso ese queda perfecto en esa parte queda no queda ni muy no entra ni muy forzado ni tampoco queda como decimos en Colombia muy bien ni muy jugado previamente leí el manual y adaptamos todos los tornillos que llegaron en la bolsita y lo que hicimos fue colocarlos con la ayuda de la llave allen para luego posteriormente ensamblarlo como tal ya en la palanca del G29 ahí esta perfecto ensambla sin ningún problema posteriormente lo que vamos a hacer aquí es con la ayuda de la llave allen también apretar los diferentes tornillos que hay ahí vale apretamos todos los tornillos de son tres lados así que lo vamos a apretar para que nos quede firme posteriormente ya apretando todos los tornillos teniendo ya bien la palanca procedemos a conectar el usb y vamos a la configuración dentro del juego ok vamos a la configuración dentro del juego para eso vamos a ir a opciones vamos a controles luego ya por defecto ahí ya lo seleccionamos esa es la como tal el dispositivo del mod que hemos comprado bajamos 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 todo hacia abajo y en la parte de a ver donde está palanca de cambios en h colocamos ayton fuller 18 velocidades y vamos a seleccionar los los botones que tiene la palanca vamos a configurarlos ok dice primer alternador de palanca en cambios colocamos este y en el segundo alternador de palanca de cambios colocamos el siguiente perfecto vamos a ponerle aquí a seleccionar esta opción dice alternador desde la palanca de cambios con conmutador y eso es todo por acá como tenemos un botón adicional en mi caso lo voy a seleccionar con el freno de motor perfecto ahí ya se activó no hay ningún problema se activó no hay ningún problema ahora si vamos a la parte donde probamos en carretera como quedó bueno parceros llegó la hora de la verdad llegó la hora de probar como tal el mod ya dentro del juego lo que al principio puedo mirar es que ya aquí esta reversa ya cambia totalmente absolutamente todo esto es solo cuestión de práctica vamos a ver que tal se nos da vale vamos a encender hoy tengo esta ahí esta for 9000 ya preconfigurada a ver que tal se nos da vamos a salir en primera con bajo metemos primera sencilla devolvemos el splitter para para segunda con bajo ahí seguimos segunda con sencilla lo devolvemos y tercera con bajo tercera sencilla devolvemos cuarta con bajo cuarta sencilla devolvemos y subimos este ahora pasamos a quinta con bajo y quinta sencilla perfecto ahora vamos a ver el freno de motor lo presionó este lado para que lo vean lo presionó este lado para que lo vean ahí ya esta configurado vamos a bajarle un cambio mas perfecto con sencilla y vamos a cada quinta con bajo y sencilla perfecto vamos a parar unos metros mas adelante me gusto muchísimo la experiencia con esto cambia absolutamente todo porque siempre manejaba solo de 13 velocidades para poder configurar con las levas pero hoy creo que eh conocimos algo nuevo y la verdad es que me gusto muchísimo ahí esta freno motor ok vamos a parar por acá perfecto perfecto vamos a componer neutro perfecto pagamos la mula freno de estacionamiento y vamos hacia acá bueno como tal parceros les quería comentar el mod eh lo conseguí muy muy barato eh alrededor de 120 mil pesos colombianos obviamente lo compre en una página todo mundo la conoce se llama aliexpress lo compre en 35 dólares para ser más exactos por aquí voy a dejar una captura de pantalla para que miren a esa y además de eso eh me dieron un cupón que fueron como 5 dólares osea que por eso tenemos un buen descuento aproximadamente se tardó en llegar un mes tres semanas cuando llego a Bogotá se lo transfirieron a la empresa 472 y tuve ahí más o menos un percance a la hora de la entrega pero nada que no se puede solucionar está muy bueno para que quieran adquirir este es el el mod que quiero sortear dentro de unos días y me parece muy muy bonito lo voy a voltear un poco hacia acá para que lo puedan mirar ahí está no lo tengo apretado aquí así que no va no va a tener ninguna problema vale está muy muy bonito y la configuración que que nos brinda en la experiencia del juego es única parceros no siento más me despido le dejo por aquí este vídeo espero que les haya gustado algo diferente que les quería compartir no es de lo habitual pero 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 está muy muy bacano así que si quieren tener uno de estos lo pueden adquirir por aliexpress o simplemente mediante un sorteo que vamos a hacer aquí en el canal cuando lleguemos a una cifra de suscriptores vale así que los dejo por hoy hasta un próximo vídeo adiós